El rinoceronte es una de las especies que actualmente corren un alto riesgo de extinción, pues su entorno está siendo destruido y ellos cazados para obtener sus cuernos. Es por esto que desde hace algunos años se conmemora el Día del Rinoceronte. Es una fecha que se aprovecha para recordarle a la gente que esta especie está en grave peligro de extinción y que debemos hacer cosas para mantenerlos con nosotros si los queremos tener varios años más. En Nuevo León contamos con un ejemplar de estos enormes mamíferos. Rino, mejor conocido como el abuelito, es uno de los más longevos en el zoológico La Pastora. Su veterinario, David Carrera, cuenta que el animal tiene 33 años de vida y 30 en el parque. Es mexicano, llegó proveniente de Morelia y actualmente pesa dos toneladas. Su alimentación diaria consta de 35 kilos de forraje, que es una mezcla de sorgo, alfalfa, diferentes enos de zacate. Come también 8 o 10 kilos de concentrado, que es un alimento especialmente formulado para rinocerontes, y 2 kilos de fruta. Este domingo, en el marco del Día de su Especie, Rino recibió un peculiar baño delante de los visitantes al zoológico, a quienes se les explicó un poco de sus cuidados. Siempre los rinocerontes tienen que tener una poceta de lodo o de arcilla, porque una vez al día o hasta dos van y se revuelcan en la arcilla, que les sirve como protector solar, que los refresca y que los protege contra ectoparásitos. Él, como es un ejemplar de edad adulta, nosotros tenemos que ayudarle con los baños de arcilla. Otras características que poca gente sabe sobre los rinocerontes es que mientras no se sientan atacados, suelen ser muy dóciles. Los sentidos que más desarrollados tienen son el oído, el olfato y el gusto, además que su piel es muy delgada. La creencia popular es que su piel es dura, que es como si fuera una lija, pero en realidad hay partes que la piel es tan suave como la de nosotros. Solamente tiene algunas placas donde su piel sí es gruesa, tiene hasta una pulgada de grosor. La mayoría de los rinocerontes, comentó el veterinario Carrera, viven de 30 a 35 años en cautiverio. En cambio, en su hábitat natural, el promedio de vida disminuye a los 25 años aproximadamente, esto debido a la caza furtiva. Con imágenes de Javier Galloso, para Canal 28, Cintia Elizondo.